Con PlaySchool, ahora las aventuras de Doki y Mundi siguen en casa. Tus hijos se divertirán y aprenderán con las frases y canciones divertidas de Doki Habla. ¡Exploremos juntos! Y Mundi Habla. ¡Yo te ayudo! Y con los peluches Doki y Mundi siempre tendrán amigos a quienes abrazar y compartir aventuras. Doki y Mundi, de PlaySchool.